Este tema se llama Rolly Rock Tampro los vaticinos de Dios No puedo creer lo que en mis veces La raíz del odio es un lamento El que imagina la realidad Al momento de ser humano El veneno de una historia Desarrolló y rotando Y lo canto siempre en tu memoria Este caso no fue maquinar Fuera excepción una rescatación No puedo creer lo que sucede La raíz del odio es un lamento El veneno de una historia Al momento de ser humano El veneno de una historia 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 ¡Gracias! ¡Fue para ti! ¡Fue para ella! Por los signos de los signos ¡Amén! ¡Buenas noches! ¡Buenas, Lucy! ¡Brunde Lucy Pinker! ¡Lucy Pinker! ¡Brunde, Camilo! ¡Brunde me niño! ¡Rica!